Hola, hola chicos, muy buenas tardes, aquí estamos afuera del Aeropuerto Internacional de Victoria con Marce, ¿qué tal? Sí, Marcela. Recién llegada, vean nada más, si quieres voltear la cámara, aquí está la parte interesante de Marce, acá está con un perrito vino, hasta la más corta de la foto. Aquí tenemos al Miki. Hola Miki. Miki ya está cansado. Y hoy vamos a pedirle a Angie que maneje la entrevista, así que adelante. Simplemente Marce queremos darte la bienvenida oficialmente a Victoria después de todo el proceso, cuéntanos cómo te pasa. Muy bien, después de todo el papeleo, después de la pandemia que fue un show, muchos papeles, mucha documentación, pero vale la pena cada minuto, cada espera, pero muy a gusto. No me puedo creer después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo duró todo tu proceso? Como año y medio. ¿Qué? A año y medio, sí, o sea, es que muchos piensan que, que hay, te falta mucho, ¿cómo voy a lograrlo? No, o sea, es tomar paso a paso y el resultado de hacer todo apropiadamente, ese paso a paso. ¿Está aquí? ¿Aquí, Marce, ya está aquí? Sí, ya sé. Entonces, ¿está? Tu esposo, pues, viene enseguida. ¿Cómo te fue con migración? Sería un proceso importante. Muy rápido, no sé si porque el vuelo fue muy, muy temprano. Habíamos 50 personas y nos llamaron súper rapidísimo. Aquí está su work permit, aquí está su study permit y que le vaya bien. Gracias por participar. Pues, eso sucede cuando tienes todos tus papeles en orden. Sí, 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 el ArrayCAN, todo lo que pidieron, subieron en la aplicación, todo, nada más hicieron match y ya. Wow, excelente. Gracias, sí. Pues, sí, qué más. Y, pues, ya, nada más, vamos a dejar, este, que. Yo creo que también es importante mencionar que Marce ha estado estudiando online. Desde enero. Por lo de la pandemia, entonces, desde enero, ¿cómo has visto el proceso online? ¿Se te ha hecho difícil? Esta es diferente a lo de México, pero sí son más exigentes, pero se nota que es de mayor calidad. Ay, qué bueno. Entonces, terminé en abril, empecé mayo, agosto, y no he descartado, voy a empezar septiembre, diciembre, entonces no he descartado nada, pero sí, vale la pena. Es muy buena la calidad de los maestros, muy profesionales. Ah, sí, pasamos a ver. Sí. A ver, pues, aquí, para que vean el maleterío. Toda mi vida en estos maletas. Perfecto. Bueno, ya, te dejamos. Muy bienvenida. Aquí estamos. Como sabes, como siempre, lo que necesites. Muchas gracias. Entonces, ahora a tomar el Yellow Cab y a tu nueva casa. Sí, no. No, despensa y a descansar. Despensa. Despensa. Perfecto. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias por toda la ayuda. Ay, no. Nosotros encantados de la vida. Esto no es que ya aquí acaba, al contrario. O sea, es el proceso que vas a tener y vamos a ayudarte en lo que vaya sucediendo. Ahorita, en cuanto llegues estos días a hacer lo propio, o sea, ya empezar a hacer tu seguro médico, local, todo lo de la cuenta bancaria y esas cosas que ya se tienen armadas, que no lo hacemos antes porque es hasta que ya te encuentres en este lado. Sí, claro. Con ese papel que te dieron. Ah, que por cierto, luego me pasas una copia para revisar todo. Sí. Eso sería. Algunas palabras que puedes decir a la gente que está pensando en tomar esos pasos. Ay, pues que se animen. Que se animen ahorita que ya está más relajado esto, ya con las vacunas. Ahora es cuando. No voy a hacer cuarentena. No, ahora es cuando, ¿verdad? Ahora es cuando. Necesitan venir. Perfecto. Bienvenida. Muchas gracias. Bye, bye.